¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de la Octava Digital? Ayotzinapa, sin duda alguna, ha sido uno de los temas que marcaron a este país, particularmente el sexenio Enrique Peña Nieto. Pasamos de esas portadas, incluso de medios internacionales, en donde se le, pues, catalogaba, ubicaba como el gran salvador de México, el famoso Save in Mexico, a una historia dramática, a una historia que pintó de cuerpo entero a un gobierno, a un Estado, vinculado directamente, por supuesto, al crimen organizado con la desaparición de 43, 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Pero, ¿cuál fue el comportamiento de los medios de comunicación? ¿Cuál fue el comportamiento de medios hegemónicos de comunicación? Vamos a platicar, y le agradezco muchísimo, de verdad, a la doctora en comunicación, Fernanda Ramírez, quien tiene un trabajo que yo se lo recomiendo mucho, de verdad. Entra a la cuenta de Twitter de Fernanda, y chéquelo. Es muy interesante para entender cómo se comportó Televisa, particularmente, en el tratamiento informativo de Ayotzinapa. Fernanda, un honor recibirte aquí en la octava. ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús. Muchas gracias por el espacio. Te saludo a ti, a tu auditorio. Mucho gusto. Igualmente, un honor. Pues yo la primera pregunta que te haría es esa, mi querida Fernanda. ¿Qué encontraste en este trabajo que realices, que entiendo que es parte de tu tesis? ¿Qué no encuentras en este manejo informativo que llevó a cabo particularmente Televisa sobre este caso, reitero, emblemático de nuestra historia? Pues mira, Jesús, me gustaría iniciar por comentarte por qué decidimos estudiar el caso Ayotzinapa, porque me parece que es parte de lo relevante que nos da a entender el contexto que estamos viviendo, ¿no? Como dices tú, en los medios de comunicación, con un mayor alcance de ciudadanos. Y bueno, decirte que nos propusimos analizar este caso porque, bueno, Ayotzinapa constituye, ¿no?, un hito de la violencia, de la crisis de violencia desatada en el país, y porque a su vez este suceso se ha convertido en un catalizador de la lucha contra la impunidad. Es decir, a partir de aquí se visibilizó el fenómeno de las desapariciones e incrementó la atención pública en otros casos. Ayotzinapa, consideramos, ha marcado un antes y un después en la historia reciente de México, ya que refleja la realidad de muchas regiones del país. Una realidad que, como sabemos, ahora mismo afecta a miles de familias que tienen que dejar las actividades de la vida diaria para dedicarse a tiempo completo a buscar a sus seres queridos. En este contexto, pues bueno, el rostro de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa se ha convertido en un emblema para un país que registra actual y oficialmente la desaparición de más de 100 mil personas. Y bueno, una parte importante para lograr este objetivo era entender cómo la televisión, con más penetración en nuestro país, había actuado en la cobertura informativa de este acontecimiento. Conforme a los datos, nos dimos cuenta que, a pesar de la existencia de múltiples canales informativos, pues bueno, en ese año, en el 2014, el 72% de las y los mexicanos prefieren informarse con los noticieros de la televisión. Entonces, en este caso, pues bueno, Televisa es el consorcio líder de televisión en México en términos del potencial de audiencia que puede recibir su señal. Encontramos que Televisa posee una infraestructura para llegar al 93% de los hogares mexicanos. Y bueno, ante este contexto, pues decidimos analizar cómo se había dado el tratamiento en esta cadena, sabiendo que gran parte de las y los mexicanos estaban observando estos noticiarios. Bueno, utilizamos dos técnicas de estudio. Por un lado, el análisis de los contenidos informativos de esta televisora durante los primeros cuatro meses de los acontecimientos, Jesús. Es decir, desde el 26 de septiembre del 2014 hasta el 31 de enero de 2015, tomando en cuenta que el 27 de enero el Procurador General de la República dio a conocer las conclusiones de las investigaciones del caso cuando la propia Fiscalía denominó a estos resultados como la verdad histórica. Bueno, tras esto analizamos un total de 90 programas informativos que nos dieron un total de 405 noticias relacionadas directa o indirectamente con el caso Ayotzinapa. Y por otro lado, Jesús, hicimos una serie de entrevistas a los madres y los padres de los jóvenes de Ayotzinapa para saber cuál había sido su experiencia con los medios de comunicación mexicanos y particularmente con Televisa. Y bueno, tras estos estudios que hicimos, pues llegamos a la conclusión de que durante la cobertura informativa de este caso, pues bueno, sobresalen las fuentes oficiales. Y es relativamente preocupante porque esto es en el 78% de las unidades analizadas. O sea, el 78% de los testimonios que se utilizaron para dar a conocer el tratamiento informativo de Televisa tienen que ver directamente o con funcionarios públicos o con los dirigentes de los partidos políticos. Esto a expensas de las víctimas que solo aparecen en el 11% de las unidades y sobre todo a expensas de los expertos y científicos que solo aparecen en el 6% de las noticias. Entonces descubrimos también que los actores con más presencia en pantalla pues fueron funcionarios públicos relacionados directamente con el gobierno de México. El primero de ellos, pues bueno, es Jesús Murillo Karam, el procurador general de ese entonces, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Shaw. Y bueno, en lo que respecta a los códigos deontológicos, a los criterios deontológicos que sí o no cubrió la televisora, pues bueno, los resultados permiten observar que una serie de piezas informativas de la cadena pues no cumplen el compromiso ético de informar de manera precisa y cuidadosa, ¿no? Durante el periodo de estudio no se presenta el contexto en el que se desarrolla la serie de sucesos violentos de Iguala, es decir, se presenta el caso Ayotzinapa como un hecho local aislado, cuando estamos hablando de un problema más grave, ¿no? Que atañe a la sociedad en su conjunto. Además, en varias ocasiones el telediario presenta rumores y especulaciones acerca del paradero de los normalistas. Información incorrecta que al cabo de unos días, pues el mismo conductor del noticiero ha tenido que rectificar. Además, el medio presenta una pluralidad de voces, pero no incluye todos los puntos de vista pertinentes ni mantiene un equilibrio entre todas las partes que conforman este conflicto. Por otro lado, al presentar la información principal relacionada con las manifestaciones y protestas, pues bueno, el noticiario tiende a hacer comentarios, opiniones negativas que no contribuyen al entendimiento de la noticia. Al contrario, durante la cobertura se construye una narrativa que estigmatiza el movimiento social por Ayotzinapa y a todos sus participantes. Además, pues sí se respeta la privacidad de las víctimas, hemos encontrado esto, pero por otro lado, no se respeta la presunción de inocencia de los detenidos y sospechosos, ¿no? En el cabo de estos cuatro meses, al momento de dar a conocer a los posibles responsables de la desaparición de los estudiantes, pues bueno, se muestra su nombre completo, sus rostros, un aspecto que no solo contraviene a los principios éticos del periodismo, sino que también contraviene, bueno, al Código Nacional de Procesos Penales, ¿no? Que dicta que toda persona se presume inocente hasta en todas las etapas del procedimiento. Y bueno, en cuanto a las víctimas, al momento de ya analizar las entrevistas, pues bueno, ellos coinciden con el análisis de contenido que durante los primeros meses la cobertura de Televisa privilegió el discurso oficial, que dio una gran difusión de la verdad histórica, omitiendo la crisis de desaparecidos y estigmatizando las escuelas normales rurales, ¿no? Ellos dentro de su experiencia consideran que aquí pues se revictimizó a los estudiantes normalistas. Y bueno, por otro lado, la mayoría sí que considera que Televisa los ha respetado en el momento en el que ellos dan sus entrevistas, sin embargo dicen que en el momento de ver sus aportaciones en el noticiero, pues bueno, no aparecen, ¿no? Más segundos en donde ellos puedan dar a conocer pues lo que está pasando, lo que están percibiendo, o lo que ellos están sabiendo por medio de los expertos independientes. Oye, Fernanda, muy interesante todo lo que nos acabas de plantear, porque nos ayuda a comprender precisamente. Yo recuerdo que esa época, incluso cuando se lleva a cabo, cuando se presenta este hecho, nosotros platicamos con quién era el titular de los derechos humanos en Guerrero, y él aseguraba que los muchachos estaban en la sierra, que así pasaba, que tenían enfrentamientos con los elementos policíacos, desaparecían y se iban de ahí, y desaparecían a la sierra y luego iban a regresar a sus casas. Y recuerdo que Televisa se tardó varios días, pero varios días, en entrarle de fondo al tema. Y planteaba mucho el escenario o el discurso, y no sé si es parte de lo que ustedes ahí encontraron, de, o se lo merecían, por ejemplo, ¿no?, porque estaban robando camiones, o cuando empezó toda esta investigación, destacaban mucho precisamente la investigación de Cerón, la investigación de Jesús Murillo Karam, ¿no?, como parte precisamente de una investigación de otro nivel, a fondo, profunda, que hoy está más que demostrado que se fue cayendo a pedazos. Dentro de todo este universo que nos planteas, me queda, Fernanda, ¿cuál era el discurso hegemónico en los informativos de Televisa? ¿Lo detectaron? Sí, bueno, en todo momento se trató de, como tú lo comentas, de legitimar la verdad histórica, ¿no? En todo momento se trató de crear un discurso, una narrativa, que le diera sostén a la verdad histórica, ¿no? En esto llegamos a tres conclusiones que me parecen clave. Una de ellas es que el caso no se trata en profundidad, es decir, no se aportan los aspectos significativos de la realidad circundante de este caso, acción que dificulta que los ciudadanos entiendan el alcance real de este problema. La otra es que es, pues bueno, al no incluir una pluralidad de voces, pues no se verifican ni se contrastan los datos oficiales con fuentes expertas o independientes del gobierno. O sea, los expertos independientes aparecen solo en el 6% de las unidades, cuando en el momento de sus investigaciones eran fundamentales para contrastar la versión histórica de los hechos. Además que, bueno, como también lo has mencionado, al momento de construir una narrativa que estigmatiza la protesta y el movimiento social de los estudiantes normalistas, que es un movimiento que, como todos sabemos, es socialmente histórico, pues bueno, las causas políticas y sociales se dejan a un lado, ¿no? En ningún momento la televisora da a conocer estas causas que dieron origen o que dan origen al movimiento de los estudiantes. Lejos de eso, en lugar de hablar de todas aquellas cuestiones que ellos buscan con estas prácticas o acciones, pues bueno, simplemente se da a conocer el caso como si fuera un hecho local aislado, como si fuera un puntual, y bueno, en realidad, si no, estigmatizando o revictimizando a la desaparición de los estudiantes. Por otro lado, lo que encontramos también en las entrevistas con los padres es que ellos, todos coinciden, ¿no? Las 10 entrevistas que tuvimos coinciden en que tras este despliego, este gran despliego de la verdad histórica, para ellos ha sido muy difícil, Jesús, a lo largo de todo este tiempo, remontar la versión oficial de los hechos. O sea, es decir, gran parte de la ciudadanía se ha quedado con esa versión del hecho de cómo los jóvenes fueron desaparecidos y cómo fueron asesinados y en dónde, que se ha dejado de lado el hecho de que hasta el momento solo se hayan encontrado a tres de ellos y que de 40 aún no sepamos con certeza su paradero. Entonces, bueno, este tipo de cobertura y es a lo que llegamos, pues bueno, que Televisa no tuvo o no una responsabilidad social para tratar este caso y que, bueno, por lo tanto, todavía no se entiende cuál fue su alcance real. Ahora voy a especular con la siguiente pregunta, Ingenia Fernanda, pero voy a apelar a tu expertiz como doctora en comunicación. ¿Es parte de un sistema, es decir, es parte de un protocolo, si podemos llamarlo así, al tratar este tipo de sucesos en donde está presente la protesta social? Porque recuerdo mucho lo que en alguna ocasión escribía Fernanda Buenavad en el sentido de que muchas veces los medios hegemónicos callan las protestas reales, estigmatizan las protestas reales para hacer a un lado los temas que realmente afectan a una sociedad y de la dan voz completamente a otras cosas. ¿Para qué? Para que informativamente la gente pues solo se quede con esa versión de todo y del otro lado no escuche. Yo ahí te lo pregunto, sí, se dio en este caso, pero había un antecedente, había antecedentes en un comportamiento normal. ¿Cómo lo valoras tú? Bueno, en este caso descubrimos varias cosas que se caracterizan al momento del tratamiento informativo de las protestas. Cada que sale una protesta social se incurre al sensacionalismo o a la espectacularización de la información. Es decir, ¿qué es lo que más observamos dentro del análisis del movimiento social, en particular de Ayotzinapa? Pues bueno, que sobresalen los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía o Antimotín o bueno, la autoridad. O también sobresalen los estallidos de cristales rotos. Sobresalen todos aquellos actos en los que se incendian edificios públicos. Pero en ningún momento, Jesús, encontramos que el mismo telenoticario comprobara quiénes eran los responsables de estos actos. Sin embargo, ahí se aludía a que eran estudiantes normalistas de todas las escuelas normales rurales del país. Entonces, en estos cuatro meses que nosotros lo estudiamos, pues bueno, es esto, ¿no? Se estigmatiza la protesta como tal. Desconozco si en otros tratamientos se ha dado igual porque nos enfocamos en estos cuatro meses, pero en estos cuatro meses, con base en el análisis del contenido, con los ítems que hemos estado revisando, yo te puedo decir que esto pasó, ¿no? Que hay una manera de poner más foco en todos aquellos daños a la vía pública y en responsabilizar a los estudiantes normalistas que en dar a conocer las causas políticas y sociales que le dieron origen a este movimiento, ¿no? Que en dar a conocer por qué sí la gente está saliendo a manifestarse. Mi querida admirada Fernanda Ramírez, doctora en Comunicación, yo quiero de verdad agradecerte profundamente estos minutos. Invitar, por supuesto, a la gente. Está en el canal de YouTube en Tratamiento Informativo de Televisa, sobre el caso Ayotzinapa en cátedra a midi, arroba midi diagonal bajo com, para que usted, por supuesto, también le eche un ojo. De verdad, Fernanda, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti, Jesús. Fue un placer platicar contigo.